Pase. Hola, soy Ángela. Ah, sí. Mi secretaria me ha dicho que usted quería hablar conmigo esta mañana. Sí, bueno, usted es el responsable de la DGO para las ayudas y subvenciones de la universidad, ¿no? Sí, así es. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Quiere usted alguna subvención? No, no es eso. Es por mi tesis. Estoy haciendo una tesis sobre las universidades que van a menos, como la nuestra de Zaragoza, la pérdida de excelencia del campus y todo eso. Ya. ¿Y cómo puedo ayudarla? Bueno, me gustaría que me facilitara información sobre ayudas descatalogadas, retiradas, subvenciones, mejoras para el campus. Tengo la impresión de que todo el mundo que pide una ayuda para la universidad desaparece misteriosamente. Es más, creo que son torturados, mutilados y asesinados y todo eso es grabado en vídeo y esas cintas, bueno, pues se distribuyen entre sádicos que les gusta ver asesinatos de pobres personas que solamente habían pedido una ayuda para la universidad. En fin, es una idea sin concretar, pero me gustaría desarrollar esa teoría en mi tesis. Subvenciones, desaparecidos misteriosos, películas snap, tramas ocultas... Me parece que usted, señorita, ha visto muchas películas de miedo. Los jóvenes de hoy en día estáis todos locos, claro. Tanto ordenador, tanto internet, que se os come la sesera. ¿Creéis que la vida es un puñetero videojuego? En fin, ¿te llamabas? Ángela. En fin, Ángela, no voy a meterme donde no me llaman. Sigue con la tesis, me has dicho que querías material, ¿verdad? Vamos a ver. Pues muy bien, aquí tienes toda la documentación sobre subvenciones y ayudas solicitadas en los últimos cinco años. ¿Tienes material para aburrirte? Sí. Espero que te sirva. Gracias, adiós. Eh, 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 eh. Los documentos. Ah, sí, claro, adiós. Adiós, Ángela. Hola, ¿eres Chema? Me han dicho que tienes muchas películas violentas. Muchas no, las tengo todas. ¿Tienes películas violentas contra catedráticos, rectores o solicitantes de subvenciones? ¡Vamos! Esta es mi guarida. Así que la señorita quiere ver películas de violencia contra rectores. Somos raritos, ¿no? Es por mi tesis. Ya. No me toques nada, eh. Bueno, ¿qué? ¿Tienes algo o no? Tranquila, te he dicho que lo tengo todo. Muerte de un rector, los solicitantes de subvenciones contra los hombres Pantera. Sé lo que pedisteis para el último campus y tu madre se ha comido a mi rector. ¿Cuál prefieres? No tienes nada más fuerte. No hay nada más fuerte. Yo creo que sí. ¿De dónde has sacado esto? Se lo he mandado a un alto cargo de la DGO. No lo veas, eh. Pone no ver. ¡Tú estás chalada! Trae pa' aquí. Pero... ¿Esto qué es? ¡No mires, Ángela! ¡Me van a matar! ¡Joder! ¡Joder, es muy fuerte! ¿Lo ves? Mi teoría se cumple, tío. Todo el que pide una ayuda para la universidad desaparece. Si lo tengo todo apuntado aquí. Mira. María José Garces desapareció después de solicitar una ayuda. Carlos Montal desapareció después de rellenar un formulario para una subvención. Espera, espera, espera. Yo a ese pavo lo conozco. Iba a mi clase. Era un Cachas. Desapareció hace tres años. Yo solo quería una ayuda para actividades deportivas. ¡No! ¡No, por favor, no! Espera. Espera, espera. Escucha. ¡Joder! ¿Eres gilipollos o qué, macho? ¡Qué cerdo! Perdona, tía. Es que cuando me pongo nervioso se me va. No. Ahora en serio. Espera. Mira. ¡No, no, no! Ese trozo de ahí parece una capa. Y esas tintas de colores. ¡Joder, Ángela! ¡Es un puto tuno! ¿Un tuno? ¿Y ese sitio? No, por favor, hijo. Mata a todos en el mismo sitio. Yo ese sitio lo conozco. ¡Joder! ¡Son los sótanos de la facultad! ¡Vamos! ¿Pero yo por qué coño te sigo? A ver, ahora, ¿qué hacemos aquí? ¡Dios está ahí, joder! ¿Qué? ¡Chema! ¡Chema!